Los Simpsons los volvieron a hacer ahora con el submarino. Hoy me siento invadido por la alegría. Busco un tesoro con mi hijo perdido. Mi sueño para todos ustedes es que encuentren la felicidad que siento hoy. Y mi sueño es usar un verdadero traje de neopreno y no uno que solo esté pintado. Faltó una parte. No. Ya está. En estas aguas habitan algunas de las criaturas más extraordinarias de la naturaleza. Es lo que sacan por ser luminosos, babosos. Homero, mira. El tesoro de piso mojado. Oigan, encontramos el tesoro. Cuando lleguemos a la orilla lo llevaré al bar. Hasta pronto, Homero. Está entrando otra llamada. Aquí WA3Q y Zed. ¿Me escuchan? Sí, Mur. ¿No deberías tener amigos de verdad? Mamá, por favor, hablo con otros radioaficionados. ¿Cómo hablas? Con este botón de aquí. ¡Perdedores! ¿Para dónde se fue Mason? Ese que está ahí debe ser él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Poco oxígeno. No. Menos oxígeno. No. Un poco más de oxígeno. Se acabó. No. Papi, papi. 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 Papi.